Música Bueno gente, estamos llegando aca en un tejerito Ya les mostramos cuando estemos instalados, como siempre Que lindo tiro, ahí te va a picar, va a ver Vamos a ver Bueno gente, acá tenemos, yo tengo mis dos equipos Bueno, vamos a tocarle timbre a ver si anda alguna carpita, alguna boga, algún sábalo Algo para compartir con todos ustedes Y bueno, como siempre les digo, les vamos a ir mostrando todo lo que vaya pasando ¿Cómo andan gente? Bueno, espero que anden todos bien Bienvenido a un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos en el río Santa Lucía, estamos en aguas corrientes Vinimos con Mauricio Ya nos instalamos, acá tenemos nuestros equipos Hicimos los primeros lances Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte de poder sacar alguna carpa, alguna boga, algún sábalito Mientras que esperamos el pique, vamos a ir tomando unos buenos mates Recién, recién tiramos Bueno, estamos haciendo un poco de De muela acá, nos estamos alimentando Mientras que esperamos el pique Está quieta la mañana Pero bueno, seguimos intentando Está viniendo hacia acá Mirá Bueno gente, estamos teniendo un pique ahí Aparentemente un piquecito chiquitito, parece que fuera boga Eso para mí ya está ahí Ahí está, ahí está, ahí está Creo que sí Sí, 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 sí ¿Está grabando? Sí Eso es boga Bueno gente, si viene la primera bobita Adentro Adentro Bueno, se activaron la... Un sábalito es Bueno, ya les mostramos bien Seguimos Bueno gente, este es el sábalito que salió recién La verdad que tiene un tamaño muy lindo Bueno, vamos a hacer la liberación de... De este lindo sábalo Para que se vaya a seguir creciendo Y para que alguien más también lo pueda pescar Dale, dale mi loco Ahí se va Ahí se va Bueno gente, llegó la hora de alimentarse Vamos a almorzar Unas buenas hamburguesas que se trajo Mauricio con cheddar Y un juguito Mientras que esperamos el pique acá, bien tranqui Comió todo, sabía Cortalo Ahí está Bueno gente Ahí me voy a ver Vamos 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 a ver Bueno gente Ahí Mauricio viene Si, no, para mí que es boga Pero es grande si es boga Ay, se soltó No, no, si... Ay, coleteó ahí Era carpa loco pesaba Bueno, vamos, vamos, vamos Que ya se va Bueno, seguimos, seguimos Bueno gente Por acá vamos dejando el capítulo del día de hoy La verdad que... Vinimos a buscar la carpa Y Mauricio tuvo un pique ahí Que nos quedamos con la intriga Si era una carpa o qué era Pero algo lindo era Lamentablemente se nos fue Yo tuve la suerte de sacar ahí un sabalito Lo devolvimos y... Y tuvimos un par de piques más Cosas chicas, muchos escarnadores Muchos lobitos acá en Aguas Corrientes Muchos lobitos Y bueno, como siempre Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima